Te aviso para que vengas a buscar tu modem Es cambio de domicilio, no es modem nuevo Y el modem que tengo es El modem que tengo lo paso a mi nuevo domicilio Cuando esté listo, te aviso para que vengas a buscar tu domicilio ¿Cuánto tiempo tarda? Pues cuando venga el sistema, te fijan que no hay ¿Y si ustedes si tienen sistema? Para cobrar Me estás informando que la tienda no tiene sistema para hacer Me estás diciendo que Telmex el día de hoy no tiene No tiene sistema para realizar trámites Es la pregunta Estamos aquí, el empleado me acaba de dejar parado aquí, sin atención Dicen que no hay trámites Si no me vas a atender, pues alguien me tiene que atender Puedes pasar a Mérida, ahí te pueden atender Ah, en Mérida me van a atender Y para qué sirve la oficina esta Está terrible el servicio Aquí el empleado se retiró Regresa Bueno, para darme el área de Campeche Sí, señor En el área de Campeche